Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Cruz Azul comenzará su travesía en la búsqueda de tan anhelada novena estrella en ese torneo que está por iniciar el fin de semana. Este sábado la máquina debuta ante los Tuzos del Pachuca, un equipo que le trae buenos recuerdos al Chaco, quien es consciente de que se debe sumar desde las primeras tres unidades. Sí, obviamente eso no podemos esquivarlo. La presión siempre va a existir, siempre lo dije hasta el día que nosotros seamos campeones. Y nosotros tenemos que asumir la responsabilidad y el reto. Son equipos que tienen mucho la posición del balón, hay que tratar de que ellos se sientan incómodos, que tratemos de quitarle la pelota, pero también es cierto que tenemos un respeto porque es un equipo que siempre está ahí en los primeros planos y va a tratar de hacer las cosas bien el día sábado.